¡Suscríbete al canal! Siempre vamos a estar regalando productos Sharpie, que por cierto no los puse en la mesa, pero ahí están, ahorita me los pasan, para que ustedes lo vean, siempre estamos regalando paquetes Sharpie entre todos los que compartan la transmisión en vivo y también cena acá en Casamanga. Nosotros estamos en este momento en vivo, así que si usted quiere venir a Casamanga y está cerca, véngase para acá porque apenas estamos iniciando con esto. Y como siempre, yo no voy a hacer el programa solo, así que voy a presentarles a mis compañeros, don Jorge, nuestro especialista y psicólogo. Buenas noches, sí, realmente los villanos de Batman son de los más icónicos que hay, son esos personajes que todas las personas conocen, no importa qué generación, todo mundo conoce quién es el acertijo, quién es Pingüino, quién es Joker, todo mundo los conoce. Vamos a hablar del Top Ten, vamos a hacer una dinámica especial de cómo los ordenamos y puede que haya sorpresas para algunas personas. Así es, don Javier de Light Mena. Sí, exactamente, yo creo que, como dijo Jorge, son los más conocidos y es algo por lo que DC se caracteriza, que los héroes son conocidos tanto como los villanos. A diferencia de Marvel, que uno no está seguro que es villano de él, pero por qué aparece acá en cambio, por ejemplo, los de Flash, la galería de Rocks de Flash, los de Linterna Verde, los de Superman, los de Batman, todos más o menos sabemos los villanos, aunque sea uno de alguno de estos y un Top Ten de los de Batman. Señorita Amy Gessada, ¿cómo está? Sí, bueno, a hablar de la Rose Gallery, que es la más famosa en el universo de cómics, que es la de Batman. Vamos a hablar, no de todos, porque son demasiados, pero vamos a hablar al menos de los días que escogimos entre los cuatro. Así es, entonces recuerde, acompáñenos, porque estamos iniciando y si usted comparte la transmisión, queda participando en Premios Productos Sharpie, que ahorita les voy a enseñar la bolsa de premios. Bueno, ustedes lo han visto en los programas anteriores, trae todo, trae marcadores, lápices de color, lapiceros, de todo trae. Y también si quiere ganarse una cena acá en Casamanga, igual nada más tiene que compartir la transmisión y poner ahí, yo quiero la cena o yo quiero los productos Sharpie y ya con eso quedan participando. Pero bueno, iniciemos entonces con el tema, pero tal vez Jorge si nos explica primero cómo sacamos el ranking para que la gente no se asuste ahí, no sé. Sí, porque sabemos que va a ser controversial el orden final que tenemos el día de hoy, porque realmente todos tenemos villanos favoritos de Batman. Yo no le he preguntado, o sea, nunca he obtenido de nadie la misma respuesta para el top 10 de villanos de Batman. Todo el mundo pone villanos distintos, realmente Batman ha tenido una galería de villanos tan grande, tan distinta, que toca tantos, digamos, tarquetipos distintos, que todo el mundo tiene un orden distinto. Correcto. Entonces sabíamos que era imposible complacer a todo el mundo. Entonces la manera en la que yo fui el que armé el orden para esta ocasión, para poder armar el top de hoy, en el orden que lo tuvimos, lo que hicimos fue esto. Yo pedí el top de Amy, de Javier, de Ariel y puse el mío a el número 1, le asigné 10 puntos, al 2, 9, al 3, 8 y así. Y sumé los puntos de todos. Y el orden se estableció a partir de los gustos de todos combinados. Combinados, correcto. Porque si no hacíamos esto, íbamos a terminar con un orden de alguno de nosotros, que tal vez no iba a reflejar tanto. Sacamos como un promedio. Estamos absolutamente seguros de que es imposible complacer a todos, porque todos tenemos un gusto distinto. Cosa que se demostró por los mismos top 10 de nosotros, que estuvieron bastante variados. Pero bueno, a partir de ese promedio, sacamos las posiciones que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar en ese orden. Estamos absolutamente conscientes de que tal vez no coincidan con el orden que ustedes tienen en casa. Pero fue la manera que vimos más justa para hacer el episodio de hoy. Para ver sorpresas, eso tenganlo por seguro. Pero bueno, iniciamos de primero con mi crush, Poison Ivy. Ese es mi crush. Poison Ivy es el número 10, villano número 10. Bueno, Poison Ivy siendo parte de las Gotham City Sirens, ¿verdad? Poison Ivy es un personaje que ganó popularidad después del show de los 90 en la serie animada de Batman. Ella, bueno, tiene poderes gracias a un experimento, fue gracias a un científico. Y ella, además de su inteligencia, que va más allá de una persona promedio, tiene la capacidad de controlar plantas, la capacidad de controlar toxinas, y puede matar a un hombre o una mujer con simplemente darle un beso. Sí, además la capacidad para controlar personas, ¿verdad? También. En Hodge controló a Superman. De hecho, para mí es uno de los villanos más interesantes de Batman porque es uno de los villanos más poderosos contra los que tiene que enfrentarse Batman. Batman que tiene que ver mucho con crimen, digamos, regular, con mafia, con villanos que lo que son, son científicos y que arman artefactos y que mucho, la galería de villanos de Batman tiene una alta inteligencia, no necesariamente un alto nivel de poder, pero Poison Ivy sí es de los personajes poderosos con los que Batman tiene que ver y, bueno, resulta, aparte de uno de los personajes más atractivos estéticamente, de los más queridos, además. Así es, antes, saludos, dice Andreina Moraga, son más de 30 personajes. Cris Camacho, tema más bueno, Templo Kaori hizo esto hace ya años. Bueno, saludos a Templo Kaori. Andrés Solano dice, como aquí siempre viéndolos, Batman de mis series favoritos, mi favorito de DC y mi villano favorito de todos es el Joker. Mi top 3 sería Joker, The Tercero, Too Faced y El Acertijo. Muy bien. Saludos para Ibarra Robin, para Jung Feng que dice Jorge Rico, oiga usted. Carlos Arce, perdón, Sebastián Gómez, Andreina Moraga, todos los que están ahí de transmisión. Saludos. Ahora sí, Javier. Sí, como dice Jorge, es uno de los personajes más poderosos y, no dejando de lado, que también tiene un doctorado, es un doctorado en botánica. Bueno, todos los villanos de Batman son doctores, digamos, todos son así. Sí, los más relevantes o más conocidos tienen un doctorado. El 90% de ellos, digamos. Y al mejor detective del mundo tiene que estar en contra de otros personas iguales. Yo diría que más como un 70%, pero sí. En este caso, ella sí, como dijo Amy, se dio a conocer más que todo en los 90. Y siempre se le ha agregado, no solo de ser un personaje poderoso, sino también que es un personaje a su vez sexy. Siempre ha ido el balance como entre ser una villana, hasta también ser como un ícono sexy en lo que es de los villanos. Bueno, yo digo, es mi crush, digamos, mis crushes en cómics son ella y Black Cat. Nada más, o sea, nunca he visto ninguno. Bueno, Titania a vez en cuando me llaman. Bueno, Rogue, es que yo le digo Titania. Para mí siempre va a ser Titania porque yo crecí viendo la serie de los 90s y para mí va a ser Titania. El mutante que se llama Titania, ya dejó de existir. Bueno, para mí sigue siendo Titania. Recomendado, por ejemplo, esta semana recomendado el número de Batman que es, se centra en ver qué tan poderosa es Poison Ivy. Entonces, se pueden dar una idea con lo que es, qué tan poderosa es. Que, por ejemplo, todo el cómic al final Batman pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? Así es. Vamos ahora con el número 9 en la lista del top 10. El número 9 es Dos Caras, Two-Face. Bueno, sí, es un personaje del que ya hicimos un programa entero. Realmente es un personaje interesante. Yo creo, bueno, de hecho, este mismo mes fue que hicimos el programa del Two-Face. Pero a mí me parece que quedó en una posición muy baja. Es que, como le digo, usted no se imaginaría los nombres que quedaron por fuera. De hecho, usted puede revisar ahí en el guión que le mandé. Hay personajes importantísimos que quedaron de fuera simplemente porque los puntos que pusimos entre todos no sumaban. De hecho, Two-Face viene siendo una de las sorpresas del top 10. Pero imagínese lo que está arriba si Two-Face es el número 9 de la lista. Un personaje del que ya tuvimos la oportunidad de hacer un programa completo. Un personaje complejo que refleja una de las dicotomías más interesantes del ser humano, ¿verdad? Que es todos estos impulsos que son naturales a todos, pero que en el caso de Two-Face están a flor de piel haciendo un intercambio frecuente entre las personalidades de Two-Face. Haciendo un contacto bipolar. Oiga aquí, dice André Inamoraga, hace tiempo leí un artículo de Top Llanos de Batman y el primero era Superman. Eso está interesante. El Dos Caras me parece a mí que también ha aportado tanto buenas cosas para Batman como malas, ¿verdad? Que lo ha puesto, o sea, en ambos lados le ha ayudado y lo ha puesto en apuros. Ha sido aliado y en remeco, ¿verdad? Entonces, tal vez, bueno, tal vez por eso podríamos ponerlo del número 9 porque también ha sido en su parte muy aliado muchas veces de Batman. El villano no tan villano, dice. Sí, exactamente. Como dirían, es el menos malo. Bueno, es que también en su mayoría, la gran mayoría de villanos de Batman ha llegado a un punto que ha tratado como de contribuir con Batman, de ayudar a Batman en cierto punto, o Batman ha buscado la ayuda. Entonces, no es algo como que un villano al azar que le pasa eso, sino es que inclusive Poison Ivy, Dritter, todos a cierto punto han llegado a ayudar a Batman en X o Y razón. De igual manera que él los ayuda, de hecho, para mencionar, bueno, sí entra dentro el tema que Batman siempre, la fama que le han dado a las películas es de este personaje serio que pelea contra todo mundo y listo. En los cómics viene siendo diferente, de hecho, él ayuda a los villanos por más malos que sean, él los ayuda e incluso les da trabajos en Wayne Enterprises y demás. Sí, realmente el único villano que Batman siempre ha declarado irredimible es al Joker, que es por eso que es una obsesión para él, pero a todos los otros villanos, en distintos momentos, tanto su persona de Batman como su persona de Bruce Wayne, ha intentado reformarlos realmente. Bueno, al punto de que Clayface es parte activa de su equipo en Detective Comics actualmente, ¿verdad? Dice aquí Memo ST, dice el Guasón y Harley Quinn son los más sobrevalorados en los cómics y el Guasón sirve más en las películas que en el cómic. Está bien. Saludos, dice Bárbara Cibaja, excelente tema, muchísimas gracias y a toda la gente que está ahí, recuerden compartir la transmisión si quiere participar por productos Sharpie y por una cena en Casamanga. Hablando de premios, bueno, esto no es un premio, pero es un buen descuento que está haciendo la gente de Santa Gráfica, ellos si usted va y dice que usted vio este anuncio acá en The Comic Show, le van a hacer 10% de descuento en cualquier matrícula, ellos son la mejor academia de arte acá en el país, tienen de los mejores profesores como lo es Timbeto, Cali Duarte, ilustradores nacionales que son de la más alta calidad, así que los cursos de dibujo, de animación, todo lo que ellos dan, colorío digital, son de los mejores. Así que les recomendamos y repito, si usted va y dice que vio este anuncio acá en The Comic Show, le van a hacer 10% de descuento para que aprovechen con los compañeros de Santa Gráfica. Seguimos con más y antes de seguir, ¿qué les parece si antes vamos con las noticias que nos trae nuestra compañera Amy y los amigos de The Coach? Y bueno, hoy venimos más bien con dos noticias, un trailer y una nueva foto de nada para una serie. Para empezar las noticias tenemos que ahora Sonic, el erizo azul más famoso del mundo, va a tener una película, yo creo que es de los personajes que le faltaba ya tener una nueva película. Eso me gusta, me gusta. ¿Animado o le van a meter la live action? Sí, va a ser mitad live action y mitad animado, algo así como Space Jam. Ah, por eso preguntaba yo. Y va a ser dirigida por Tim Miller, que fue el director de Deadpool y está puesta ya para el noviembre del 2019, entonces ahí que estén atentos si quieren ver una película así. Y bueno, siguiendo la segunda noticia, más de lo que se ha hablado es que ahora Marvel viene con un nuevo comienzo. Subieron una imagen, pusieron que van a venir con un fresh start, donde van a comenzar, más que todo es porque el año pasado cancelaron muchos de los cómics que estaban sacando por un tema ya algo interno. Se estaban cambiando los equipos creativos y demás y ahora parece que era para llegar a este punto, entonces ahora van a venir nuevos eventos, nuevos números completamente desde cero. En la página de nosotros en Facebook está el trailer también de este nuevo reboot. A mí me parece que es demasiado rápido, digamos, para hacer un nuevo reboot. Aparecen cosas interesantes, primero como Thor, que vuelve Thor Odinson, vuelve con un nuevo brazo y un martillo de oro. Y este Thor es dibujado de la película, digamos, la cara es la cara de Chris Hengor. Sí, el artista seguro se basó en el actor, también aparece Ghost Rider, que es de Regis, que no aparece desde Marvel Legacy, ahora volvió. También se muestra el Hulk original y que She-Hulk vuelve a ser verde. Entonces vienen nuevos cambios que esperamos sean para bien. Muy bien. Y ahora vamos con el trailer que mencioné, que es el trailer de Bleach, que lo tenemos en pantalla. Es la adaptación de Live Action. Bueno, yo ya vi Fullmetal Alchemist, Live Action, decepción total, así que ya no espero nada del de Bleach tampoco. Ya voy preparado para recibir el dolor, digamos. La mayoría de adaptaciones, bueno, creo que casi toda la mayoría de las... Salvo Samurai X, la de Kenshin, los demás Live Action que han sacado... No, no te gustó la de Edmund de Netflix. O sea, no puedo dar mi opinión acá en vivo de lo que pienso de la película. Ahora, ignorando otra vez... Cambiamos, cambiamos el status de rating. O sea, que esa película existe, sigamos con lo último, que es el poster, bueno, es una imagen oficial de Brainiac en la nueva serie de Sci-Fi, Krypton. Entonces ya tenemos la primera aparición de Brainiac por ahí. Muy bien, muy bien. Eso me gusta. Y eso fueron las noticias que nos trajo The Coach. Seguimos con más y ya estamos en la segunda parte donde siempre hacemos el versus, así que vamos a ver qué nos toca esta semana. No, 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 no. Yo no he tenido una idea. Hijo y pool. Esta vez hay que darle cabeza porque yo realmente no se me ocurre, ambos tienen regeneración por factores distintos, uno místico y otro motante. Ambos son de entrenamiento militar. Yo creo que ganaría Spawn porque, digamos, Spawn se toma más en serio, digamos, o sea, si el madre lo ve, couple, te voy a hacer pedazos de una vez. No se pondría, digamos, que en tonterías como Deadpool, ¿verdad? O habladas o algo así, sino que se más llegaría y trataría de echarse al madre. Vieras que eso yo más bien lo veo en contra. Es que parte de la eficiencia de Deadpool es lo distrae... O sea, cómo distraen, en el mismo sentido que lo hace Spider-Man, ¿verdad? Porque si, digamos, usted se fija en los cómics, en los últimos cómics de Deadpool, cuando se enfrenta a Wolverine, él está haciendo todo esto, pero todo está planificado milimétricamente para que Wolverine caiga en tal lugar donde le pagó a tal madre, para que suelte el piano. O sea, Deadpool está en control, a pesar de que parezca estar en descontrol. Entonces, tal vez no lo veo como tanto factor. Realmente todavía no puedo castear un voto. No sé qué piensan ustedes. Fue puñacista ruda. Honestamente, no sería la primera vez que vemos Spawn contra Mercenarios. Y, bueno, tomando en cuenta que ya hemos visto cómo reacciona. Spawn ante Mercenarios entrenados, básicamente yo digo que la reacción, bueno, el resultado sería el mismo. Ya o sea, que Deadpool, por decirlo así, la comedia que él tiene para distraer, yo creo que eso no distraería mucho Spawn. Básicamente es, a lo que vinimos nos vamos a dar, ok, me vale siete palos, no voy a distraerme y pum. Sí, bueno, es cierto lo que dice Javier, que ya Spawn se ha enfrentado a enemigos similares, por lo menos en habilidades, al enfrentarse a Chaple y a Priest, que son Mercenarios de más alto calibre, ¿verdad? Entonces, sí, me estoy acercando cada vez más a decir Spawn como voto. Amy. Yo iba a decir lo mismo que Javier, él se ha enfrentado a Mercenarios de una, a un nivel parecido o igual a Deadpool, pero el factor que había mencionado antes, que es que Deadpool simplemente hace las cosas, y no es que no le importe, pero a la vez es que no le importa. Yo eso lo veo como más bien algo a favor de él. Entonces, no sé. Deadpool es como Goku, que es un total imbécil, excepto para los golpes, ¿verdad? Para los golpes, sí. Que tiene ese instinto, porque digamos, Deadpool se echó a los Thunderbolts él solo, incluyendo gente intangible que se supone que él no debería poder tocar porque sus técnicas son físicas. E igual logró vencer un equipo entero de Thunderbolts. Bueno, no, igual yo, mi voto sería para Spawn. Yo voy a inclinarme a decir Spawn por una micra. Ok, Amy. Amy. Yo voy a decir Deadpool. Deadpool, Javier. Spawn, ok, ganamos a ver qué dice el público. Deadpool, tenemos uno por acá. Spawn, ok. Ok, vamos. Spawn. 4-2, decisión unánime. Spawn, a ver también qué dicen ustedes ahí en casa, escriban en los comentarios a ver por qué Deadpool le ganaría a Spawn o por qué Spawn le ganaría a Deadpool. Pero bueno, este fue el versus de hoy. Así que recuerden, compartir la transmisión si quiere ganarse premios, si quiere ganarse Sharpies o si quiere ganarse una cena en casa manga. Oiga, aquí ya está, dice Jung Feng, Deadpool. Sebastián Gómez dice Spawn. Jorge López dice Deadpool. Está peleado esto. Está bien peleado desde el inicio. Yo creo que nunca hemos hecho uno más reñido que este. Sí, está duro el asunto. Pero bueno, sigamos entonces. Hay una idea para el siguiente Deadpool. Para Marvel. ¿Cuál? ¿Cuál, cuál? Si Marvel está viendo. Ah, si Marvel está viendo que ahí está. Ah, qué bueno, sí. Dice Steiner Cuillo, Deadpool for the win. Bueno, ya el público se está tirando más a Deadpool. Saludos para Steiner. Está listo porque son bastantes y tenemos que completar. Y vamos con el número ocho. O más bien la número ocho. Que este es uno de los amores. O más bien el amor de Batman. Ella es Catwoman. Gatúbela. Ese es uno de mis crushes de cómics. Así, grave. Es que es... Es que ella es... Mala. No es mala. No es mala. Así, ella no se levanta. O sea, yo le espejo y dice, voy a ser mala. Sí, sí, sí. Yo no voy a patear bebés. O sea, ella es mala. Es mala. Sí, bueno, Catwoman, de hecho, yo la puse en mi top, yo la puse de número diez. No porque tenga habilidades menores a los otros nueve, sino por el hecho de que ella es villana, no tan villana. Este, digamos, ella... Yo justifico las cosas que ella hace, sinceramente. Ella... Yo casi, perdón, casi no la considero villana, ella. No, es que es una antihéroe. Ella es una criminal. Es una antihéroe. Pero no es una villana. Ella hace las cosas y ayuda a otra gente y, de hecho, es algo parecido a Batman, con la diferencia de que Batman, por ser parte de la Liga de la Justicia, se le considera un héroe. Sí, realmente, compartiendo con Too Faced la característica de que no es tan un villano como los otros personajes que hemos hablado. Y por eso tal vez terminó en esta parte de la lista. Sumando los puntos de todos, todos la consideramos, pero no la pusimos en lo más alto de la lista, ya que era un top diez de villanos. Definitivamente, siempre se dice que el Joker es la otra cara de Batman. No, Gatú, él es la otra cara de Batman. Esa es realmente la persona, al punto que ahora le ofreció matrimonio Batman a ella y que esa es una de las sagas que se están corriendo ahora. Una de las cosas más interesantes que han pasado en Batman en los últimos años, y eso que en los últimos años de Batman han sido buenos. Así es, bueno, recuerden que nosotros estamos aquí en Casamanga, así que si usted está cerca puede venirse porque apenas estamos iniciando, estamos completamente en vivo, así que véngase para acá si está cerca. Y hablando de Casamanga, recuerden que ellos abren a partir del mediodía, todos los días, tenemos un bar, restaurante geek, de lo mejor, la comida es riquísima, los batidos que nosotros tenemos por acá son deliciosos, usted puede venir a disfrutarlos. Hay tiendas donde usted puede comprar figuras, todo esto que usted ve acá en la mesa, usted lo puede conseguir aquí en Casamanga. Están ubicados en San Pedro a la par del Office Depot. Repito, abren al mediodía, entre semanas cierran a las nueve y los fines de semana cierran a la medianoche. Así que para venir a disfrutar con los amigos, es el mejor lugar. Esto es Casamanga. Seguimos con más, hoy estamos hablando del Top 10 Villanos de Batman. Recuerden compartir la transmisión si quieren ganarse productos Sharpie o si quieren ganarse la cena acá en Casamanga. Vamos con el número 7, que es tal vez también, algunos podrán pensar que podría estar más alto, pero nosotros lo pusimos de número 7 y este es Bane. Sí, el famoso, el villano que tiene el título de ha roto al murciélago, con la famosa saga de Nightfall, que vemos cuando Bane le rompe la espina a Batman. ¿Alguien más ha hecho eso, aparte de Bane? O sea, darle un golpe así de crudo a Batman, que le haya roto algo que el más de verdad haya tenido que... Sí, digamos, un villano así como que se ha enfrentado. Tal vez al llegar al punto de lo que hizo Bane, puede ser que Rask al Ghul, cuando se ponen en lo que son duelos, pero Rask siempre ha respetado como a Batman y nunca ha tratado de matarlo. En cambio, Bane es... ¿Usted es torba? Venga. Vamos a sacarlo del camino. De hecho, en la ronda actual de Batman hay una ronda evolucionando hasta el punto de tener un origen o un trasfondo relacionado directamente con Bruce Wayne. Siendo un amigo de la infancia de lo que es Bruce Wayne, al llegar al punto de convertirse en un villano que está obsesionado con ser Bruce Wayne. Y es alguien que sí ha afectado a Batman a tal punto como lo fue con la saga en Detective Comics, el corazón de Hush, que literalmente le arranca el corazón a Gatula. Y ahí es donde... Para mí es una de las mejores escenas cuando Batman anda buscando a Hush, que llega a Arkham, a la celda donde está el asertijo y a la par está el Joker. Él se mete y tortura al asertijo para que le diga dónde está... ¿Cómo se llama? ¿Hush? Y el Joker le dice que dice, nunca te he dicho esto, pero a moverte a trabajar. Sí, tiene el fan ahí. De la tortura que le dio. Sí, todos los villanos de Batman tienen una obsesión con Batman. Es eso. Yo creo que eso es lo que mantiene a los villanos de Gotham, los mantiene siendo villanos por la simple existencia del murciélago. Y él es uno de esos. Y de hecho es un personaje que puede jugar mucho con Batman por el hecho de que, primero, ya lo ha hecho. Y segundo, es un personaje que pueden utilizar otra vez para hacer lo mismo. Se puede hacer pasar por otro, jugar de esa manera y volver de nuevo. Tanto como se ha extendido la crítica en los últimos años respecto a que la existencia de Batman perpetua a los villanos de Batman, Ese es un punto interesante, ¿verdad? Porque Batman mismo ha dicho, yo prefiero que se obsesionen conmigo a que se saquen el clavo con Gotham. Ajá, exactamente. Entonces hay un elemento obsesivo en los personajes, en los villanos de Batman, que están concentrados en destruir a Batman y el trabajo de él es permanecer vivo para que Gotham no sufra las consecuencias. Recuerden compartir la transmisión si quieren ganarse productos Sharpie o si quieren ganarse una cena en Casamanga. Vamos con el siguiente. Este me parece que más bien está muy alto, que es el número 5 y es el espantapájaros, Scarecrow. A mí me sorprendió que todos lo pusimos tan alto, al punto que, digamos, de hecho quedó de 5 porque uno de nosotros no lo incluyó y entonces promedió hacia abajo, pero lo teníamos bastante alto todos. Terminó de número 5. Definitivamente Jonathan Crane es uno de los personajes que son antítesis de Batman en el tema del uso del miedo, ¿verdad? Porque ambos son usuarios del miedo, al punto que cuando el anillo amarillo llegó a la tierra, primero estuvo en Batman y luego pasó al espantapájaros, ¿verdad? Correcto. Ambos usuarios del miedo. Scarecrow es lo que Batman pudo ser y por dicha no fue, ¿verdad? O sea, la orientación científica de Jonathan Crane lo llevó a la creación del suero del miedo y todo esto, pero ambos están obsesionados con el uso del miedo como para llegar a sus medios. A mí me parece un personaje extremadamente interesante, en mucho porque es psicólogo. Bueno, Scarecrow yo lo puse de primero, es mi villano de Batman favorito, por lo mismo que dijo Jorge, los dos utilizan el miedo, pero es de parte diferente. Bruce Wayne lo utiliza internamente para poder trabajar, combatir cosas, mientras que Jonathan Crane lo utiliza en contra de los demás, porque el miedo viene siendo lo más fuerte que se puede usar contra una persona. Si usted sabe qué es lo que esa persona teme, usted sabe cuál es la debilidad. Jonathan Crane siendo uno de los más inteligentes, para mí la verdad sí merece estar de quinto. Sí, de hecho, en lo que fue esta historia grande que sacaron Batman Eternal de 52 números, vemos que uno de los villanos fuertes que se usaron fue el espantapájaros con un virus un toque más fuerte de lo que él está acostumbrado y llega a ser que toda la ciudad se acunda al miedo. Entonces, para mí es un villano que lo han hecho al extremo de que no está al nivel de un villano, de un Joker ahora sí, o lo han hecho al punto en que sí es a nivel de Joker, pero es como que siempre se ha ido a los extremos. Nunca ha estado en el medio, como los otros villanos de Batman, que uno puede decir, por ejemplo, que sí ha estado ahí, o el pingüino, o dos caras. Entonces, yo siento que es un personaje que todavía le falta explotarse, porque siempre lo han tirado a un extremo. Ok, bueno, antes de llegar a los últimos cuatro, si usted quiere conseguir alguno de los arcos que hemos mencionado de Batman, alguna de las historias pueden hacerlo a través de los compañeros de Valentine Comic Shop. Ellos son la mejor tienda de cómics acá en el país, hacen envíos a cualquier parte del país, ustedes nada más se comunican con ellos, puede ser mediante Facebook o al 71 20 18 98. Repito, ellos hacen envíos a cualquier parte del país, consiguen arcos nuevos, arcos viejos, lo que ustedes busquen lo pueden contactar con Valentine Comic Shop. Y este domingo, acá en Casamanga, hay un evento que se llama el Shirt Day, donde ellos van a estar presentes, van a traer cosas para que igual ustedes vengan y hablen con ellos. Y este día también vamos a estar haciendo un intercambio de cómics. Por ejemplo, si usted tiene cómics que ya no los quiere y quiere venir a intercambiarlos con la gente, bueno, para esto va a ser el domingo el Shirt Day, para intercambiar cosas, ya sea también Funkos, por ejemplo, hay gente que los está coleccionando y quieren intercambiarlo, puede venir el domingo con su Funko, aquí va a haber gente que va a cambiarlos por otros, cómics, en fin de todo. Pero Valentine va a estar acá el domingo, para que usted venga también, hable con ellos de una vez y pueda llevarse alguno de los arcos que ellos van a tener. Ellos son Valentine Comic Shop. Antes de continuar con el número 4, vamos con el Test Geek de esta semana. Esta semana tuvimos a Andrés de los Ajenos, que se picó con Carlos Guadamud de la semana pasada, entonces él dijo, voy a ver ser yo más esta semana, vamos a ver si lo superó o no. Así que este es Andrés de los Ajenos en el Test Geek VIP. Bienvenidos amigos, yo soy Ariel Lua y se me está acompañando hoy Andrés de los Ajenos y este es el Test Geek VIP. Vamos a hacerle 10 preguntas de cultura geek general a ver qué tanto sabe. ¿Está listo Andrés? Vamos a ver cómo va. Vamos, así de una vez, con el número 1. Número, ¿cómo se llama el enemigo de Mario Bros? ¿Boset? ¡Boset! Bien, bien, ya pegó la primera. Vamos con la segunda. Digamos que podría, pero el verdadero enemigo es Boset. Número 2. ¿Cuál es el verdadero nombre de Robocop? ¿Era el nombre? ¿Eric se llamaba Eric? No, no, no se llamaba Eric. No. ¿No? Paso. Ok. Alex Morphy se llamaba. No, no, no. Número 3. ¿Nombre del enemigo de las tortugas ninja? Destructor. Destructor, muy bien, ok, muy bien, excelente. Vamos con la número 4. Buster y Babs y Bonnie son personajes de cuál serie animada? Los Tiny Toons. ¿De los Tiny Toons? Muy bien, muy bien, excelente. Vamos con la número 5. ¿Cuál es el nombre del perro de los Simpsons? El enviado de Santa Claus. Casi. ¿Santa el helper? Bueno, es que... Sí, sí, al ayudante de Santa, digamos, pero está bien, sí, muy bien, muy bien. Va muy bien. Número 6. Kung Lao y Liu Kang son personajes de cuál videojuego? Mortal Kombat. Mortal Kombat, muy bien. No, 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 no. Va muy bien. Vamos a ver el número 7. Quicksilver y la Bruja Escarlata son hijos de cuál poderoso mutante? De Magneto. De Magneto, muy bien, muy bien. Venga, se nos ha fallado una hasta el momento. Número 8. ¿Cómo se llama el personaje que le ofrece las píldoras azul y roja a Neo en Matrix? El negro es... Ajá, 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 eso mismo. Morpheus. Morpheus, muy bien, muy bien. Número 9. El mañana nunca muere es el título de una de las películas de cuál famoso personaje? 007. Muy bien, 007. James Bond, número 10. Solo ha fallado una. Muy bien. Con esta empataría el récord de Jorge. Si la pega. Vamos a ver. El rock-up show. No, 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 full metal alchemist. Full metal alchemist, pero muy bien, le fue bien, solo falló dos de las diez. No, 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 no. Todavía era de Morpheus. Me acordaba de Morpheus al final, pero esa sí. Ok, bueno, seguimos sin que nadie haya pegado las diez, pero le fue bien, pegó ocho, por lo menos le ganó a Gua. Gua. Le ganó a Carlos. Un saludo para Gua. Pero bueno, nosotros quedamos disfrutando esta rica comida que se puede disfrutar aquí en Casamanga cualquier día de la semana. Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos. Los batidos son deliciosos para que nos vengan. Y nosotros seguimos con más TV de Comercia. Ahí estaba entonces Andrés de los Ajenos, le fue bien, 8 o 10, pegó bastante, el récord todavía lo mantiene Jorge Aguilar de OKFM, que pegó 9 de las 10, nadie nunca ha pegado hasta el momento las 10, Jorge tiene el récord, pero le fue bastante bien acá Andrés, así que bueno, eso fue el Test Geek de esta semana. Recuerden compartir para ganarse los premios, ahora sí ya tengo la bolsita acá de los Sharpies para que ustedes vean todo lo que trae, trae marcadores, lapiceros, lápices de color, pismacolor, lápiz para dibujar, peppermade, en fin, de todo este paquete, entre todos los que compartan la transmisión, ahí ustedes pueden compartir y poner yo quiero ganarme los Sharpies o si quieren ganarse la cena. Aquí Andrés Hernández nos pregunta que si alguna vez hablarán de John Constantine, pues sí, ya hicimos un programa completo de Constantine, lo puede buscar en nuestro canal de YouTube, ahí están todos los programas que hemos hecho hasta la fecha, más bien queremos agradecer a todas las personas que se han suscrito en estos días, que nos han ayudado porque necesitamos más suscriptores en el canal y ya logramos, digamos, la meta, así que muchísimas gracias a todos los que se suscribieron, pero sí, Andrés, ya el programa de Constantine lo hicimos, toda una hora dedicada a Constantine, así que si se va a nuestro canal de YouTube, ahí están las listas de reproducción, donde vienen cada temporada, ahí lo puedes buscar, si no me equivoco, ese programa está en la cuarta temporada, creo que anda por ahí, tercera y cuarta temporada. Yo recuerdo que fue un episodio de Semana Santa, pero no recuerdo. Para creer que lo hicimos una vez en Semana Santa, después del programa de Constantine, pero sí, ahí está, saludos a toda la gente que está en la transmisión, y bueno, ahora sí, vamos con el número cuatro de la lista de villanos de Batman, y este se lo adjudicamos a El Pingüino. Sí, realmente, este es uno de los villanos más exitosos que hay en cómics, y es uno de los villanos que tiene más éxito a pesar de Batman, porque se ha llevado, se ha roto la nariz como 17 veces contra Batman, pero es de los villanos que han tenido más éxito económico, más influencia política, más logros, porque El Pingüino sabe hacer las cosas de manera lícita, es un villano, pero hace las cosas de manera lícita, y toda la mayor parte de las actividades delictivas las hace, digamos... Interpretado muy bien en Gotham, por cierto. Sí, de hecho, es un personajazo, es uno de mis preferidos, porque precisamente es un personaje que no depende de poderes, es un villano de vieja escuela, ¿verdad? Es un gángster. Yo creo que El Pingüino ha sido como el que mejor se ha caracterizado tanto en las series como en las películas, porque, por ejemplo, para mí El Pingüino de Danny DeVito es el pingüino, digamos. Ese es el pingüino. O sea, no hay que decir mucho, es el pingüino. Pero el que está haciendo ahorita, no recuerdo el nombre del actor de Gotham, es un muy buen pingüino también. Es un excelente personaje. Y en la serie animada también fue bueno, de hecho, hasta el de la serie de los 60s era un buen pingüino. Sí, realmente, a mí me gustó muchísimo el personaje por eso, por el rango de éxito que tiene, cuando casi ningún villano en Gotham tiene éxito gracias a Batman, ¿verdad? Hablaba a Batman o hablaba a ti, familia. Pero a mí me impresiona porque realmente el parámetro de mis villanos favoritos en cualquier editorial es el éxito que puedan tener y definitivamente el pingüino es de los más logrados en eso. No, yo iba a decir lo mismo, que siempre ha sido interpretado muy, muy bien. La última interpretación es en la serie de Gotham, que es como un vistazo nuevo a los villanos que ya conocemos por cómics y películas. Y no me acuerdo cómo se llama el actor, creo que es Robin Taylor, no me acuerdo ahorita, pero lo interpreta... El nuevo. Ajá, el joven. No, no recuerdo el nombre. Creo que se llama Robin Taylor, si alguna persona sabe ahí nos pueden poner el nombre ahí en todas, pero lo hace de una manera excelente, ¿verdad? Oiga, dice Antonio Rivera, saludos a todos, pero en especial a Amy. Saludos, Antonio. Sí, y de hecho es uno de los personajes que tiene uno de los, por decirlo así, de los antros más conocidos en Gotham como es el Club Iceberg, que de hecho ya es parte de lo que es la infraestructura de Gotham y en todos los cómics de Batman que usted ve y que sale de Ciudad de Gotham, que en algún punto siempre vemos que cerca de los puertos está el Club Iceberg, que es el club del pingüino, donde él aparenta que es el que nada más es el club de diversión, cuando en realidad es un lugar donde él hace los negocios oscuros, eventos de armas, de drogas. El lugar de lavado, digamos, exactamente, el centro de operaciones del pingüino. Sigamos con los números porque todavía nos quedan tres y recuerden compartir la transmisión si quiere ganarse productos Sharpie como este paquete que tenemos acá o una cena en Casamanga. Usted nada más comparte la transmisión y pone quiero ganarme los Sharpie o quiero ganarme la cena y ya con eso quedan participando. Vamos ahora con el número tres. Pero primero quisiera yo hacer dos anuncios. Bueno, primero comentarles acerca de un grupo que se llama La Banda del Monorred. Es un grupo de jugadores organizado de Magic que nos ayudaron muchísimo para el asunto de la suscripción esta semana. La Banda del Monorred. La Banda del Monorred. Saludos a todos ellos, muchísimas gracias. Ellos se originaron en Argentina pero se ha extendido a toda Latinoamérica. Es un grupo organizado de jugadores de Magic. Ah, son de Argentina. Se originó en Argentina pero eres de toda Latinoamérica. Nos pidieron que nos saludáramos esta semana. Entonces, extenderles un caluroso saludo y muchísimas gracias por ayudarnos con el número de suscripciones. Aprovechar que estoy hablando de Magic para... Exactamente, ya le iba a decir lo mismo. Estamos conectados. Muy bien, dele. Para extenderle la invitación a ustedes para que visiten Vortex Game Center. Recuerden que Vortex Game Center es la casa de los Juegos de Mesa acá en Costa Rica. Estamos abiertos todos los días a partir de las 11 de la mañana y hasta las 8 de la noche. Excepto los domingos que cerramos a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en el centro comercial Plaza Avenida, tercer piso. En Avenida Central, frente a Chelles y Bar Mariscar. Ahí pueden encontrar sus juegos preferidos. Pueden jugar con los que ya tengan o ver Netflix en el Netflix de la tienda. Ahí pueden conseguir productos como lo que traje el día de hoy. Que son boosters de la expansión Unstable. Esto es una expansión de broma que creó el juego Magic the Gathering. El juego más extendido en el mundo. Pueden divertirse con dinámicas interesantes con esta nueva expansión. Los invito a visitar Vortex Game Center. Seguimos con más del programa. Pone por aquí a Antonio Rivera. Sí, es Robin Lord Taylor el nombre del actor. No andaba tan perdida. Sí, estaba muy bien. Ahora sí, vamos con el número 3 entonces de la lista. Que este es Russell Gould. Bueno, Russell Gould es uno de los tantos que tienen un respeto infinito por Batman. No solo por Batman, sino por la mayoría de la Batifamilia. Los que se han enfrentado en duelos de tú a tú. Este, incluso llega un punto de, no en el ron nuevo de Morrison, donde le dio una dinámica diferente a Talia al Ghul con Bruce Wayne, etc. Sino originalmente, donde Bruce Wayne sí se enamora de Talia. Él le da la mano de la única hija al mejor detective del mundo porque ese es el respeto que él le tiene a Batman. Detalle interesante que es de los pocos villanos de los cuales Batman tiene respeto. Sí, también. Porque regularmente Batman desprecia al crimen, desprecia a los villanos, intenta reformarlos y todo, pero él quiere eliminar. Es que yo creo que Batman en cierto punto entiende lo que Russell Gould trata de hacer en el mundo. O sea, no comparten total la idea, pero sí la entiende, digamos. Los medios, pero realmente la idea es muy parecida a la de Batman. Es establecer un orden. Exactamente. Es un personaje con increíbles habilidades atléticas, con increíbles recursos económicos, místicos. Es uno de los personajes más formidables con los que Batman tiene que haberse involucrado, al punto de que Batman lo respeta a pesar de ser una cabeza criminal. A mí me gustó mucho la interpretación que le dio Nilsson en Batman Begins, me parece que es un muy buen Russell Gould. No tanto el que sale en Arrow, el de Arrow me parece que no es tan malo, pero tampoco le llega a... Ese es lo que estaba, era guapo. El de Arrow, yo dije, ¡y, ras! ¿Qué ras, muchachos? ¡No, ras! Sí, de hecho, es la cabeza de una de las organizaciones criminales más grandes en el mundo de DC, como lo es la Liga de Asesinos. Y el nombre lo dice todo. De hecho, son los asesinos mejor entrenados. La cabeza del demonio. Mejor entrenados para cualquier misión y generalmente siempre han estado como en las sombras. Creo que en las películas de Nolan, la Liga de Asesinos le dijeron como la Liga de las Sombras. La Liga de las Sombras, sí. Sí, y de hecho, Batman siempre ha tenido el hecho de impedir los asesinatos que la Liga trata de hacer, no solo en Gotham, sino fuera de Gotham. Porque él siente cierta responsabilidad, porque en los momentos, lo que fue Talías y Ras fueron personajes importantes en los que fueron en las runs de Batman. Le dieron profundidad a la relación que él tiene con Ras, que Ras no le dice el murciélago, no le dice Batman, le dice detective. Y que además es uno, es el único que tiene una conexión directa con Bruce Wayne, siendo el abuelo del nieto. Sí, eso también le vamos a decir, ahí tiene que ver también el respeto porque es el abuelo del hijo. Y que además todavía tiene control sobre, tiene un tipo de control sobre Demi Wayne. Sí, exactamente, es el suegro, el suegro hay que respetarlo. Pero bueno, sigamos con el número dos antes de hablar de la gente de Sharpie, porque el número dos tal vez es la mayor sorpresa de la noche. El número dos de nuestra lista es el Joker, aunque ustedes no lo crean. Sí, cuando nosotros hicimos la lista de votación, a mí me sorprendió por un punto de diferencia, quedó Joker de segundo y nuestro primer lugar. El Joker definitivamente es el personaje más importante en la historia de Batman, nadie lo va a negar. Es el personaje que tiene los kills más importantes, los arcos más importantes y definitivamente va a ser, es el personaje más trascendente. Realmente si el Joker no fuera el Joker, Batman no sería Batman y no tendría el seguimiento que tiene. No quitamos ningún mérito sobre lo que tiene el Joker como herencia. Nosotros ya hicimos un programa entero sobre el Joker, es el villano número uno de la historia de los cómics. También lo pueden ver en YouTube, ahí está el programa del Joker. Es el villano más grande de la historia de los cómics, el más reconocido, todo el mundo sabe quién es, todo el mundo quiere verlo. Cada saga nueva de Batman en la que sale el Joker vende infinito. Ha perdido un poquito últimamente el seguimiento por esta movida tan extraña que hizo Revert de decirnos que ahora hay tres Jokers que no se nos ha revelado en la totalidad de ese misterio. Pero le ha quitado algo del seguimiento porque eso dividiría en tres el crédito de las grandes malas acciones que ha tenido el Joker. Yo creo que eso no fue bueno para el Joker. No, eso fue una movida que ha perjudicado al personaje, pero como les digo, no le quitamos ningún mérito, es el personaje más grande respecto a los de Batman. Que queda el récord que para mí es el número uno. Y aún así Joker tiene algo que ningún otro le va a quitar nunca, que es el segundo trauma más grande para Bruce Wayne. El primero obviamente lo que lo hace Batman, la muerte de los papás, el segundo es la muerte de Jason Todd. La muerte de Jason Todd. Y nadie, nadie, nadie le va a poder quitar ese lugar a Joker, además que es el personaje al que es más fácil de criticar. Cuando se va a interpretar en alguna película, en alguna serie, la gente inmediatamente tiene dudas porque es un personaje difícil, es un personaje amado. Yo solo tengo un actor en mente que yo creo que puede hacer un buen papel, pero de ahí no pasa. De tantos actores que existen, yo solo tengo uno y es con eso. Bueno, Ledger hizo un increíble Joker. Vivos. Digo yo, nada más. A mí me parece que las expectativas para el Joker son muy altas, pero si algo han demostrado los actores que han hecho Joker, es que es un personaje que puede ser interpretado de múltiples maneras. Sí. Porque el arquetipo del payaso es uno donde cabe cualquier humano. El payaso lo que hace en cualquier denominación, sea el violador de Spawn, sea el Joker, el arquetipo del payaso es aquel humano que puede hacer todo lo que los humanos no pueden hacer. Y ahí cabemos todos y por eso nos identificamos con el personaje. Entonces, si algo han demostrado los actores que lo han interpretado es que realmente es más fácil de interpretar de lo que uno cree, pero las expectativas siempre son altas porque no hay un personaje del que queramos más que de Joker. El Joker es una persona libre, digamos. Es una persona que no tiene límites, o sea, no tiene boundaries, que es lo que se dice. Sí, límites es la manera correcta de decirlo. Igual es el que... Él es libre, o sea, él hace lo que quiere, no tiene ataduras, nada se lo tiene. No está limitado por la cultura. Exactamente. Es el que más describe el hecho de que Batman no es Batman sin los villanos y los villanos no son ellos sin Batman. Y eso lo dice, es la frase que más me gusta de todas las películas de Batman, es cuando el guasón de Dark Knight le dice, ¿por qué te mataría si tú me complementas a mí? Sí, y tiene toda la razón. Pero bueno, vamos ahora con el número uno. Pero antes, recuerden que compartiendo la transmisión, perdón, se pueden ganar estos paquetes de productos Sharpie, que traen marcadores, traen lapiceros, traen lápiz de color, prisma color, lápices para dibujar paper, traen de todo, lo único que tienen que hacer es compartir la transmisión y ya con eso quedan participando y también por la cena. Y hablando de Sharpie, recuerden que Sharpie son los mejores productos para dibujar y para crear arte que tenemos acá en el país. Los mejores ilustradores utilizan estos materiales, ya sea para entintar, para dibujar, para colorear. Todos ellos utilizan siempre Sharpie y lo recomiendan a montones. Usted se puede meter en la página de Prisma Color y Sharpie Costa Rica y ahí usted puede ver los trabajos increíbles que realicen con estos productos que nosotros siempre estamos recomendando acá en el programa. Así que si quiere ganarse los Sharpies, compartan la transmisión. Y si le gusta dibujar y quiere hacerlo de la mejor manera, Sharpie son los productos que usted necesita. Y ahora sí, vamos con el número uno. Vamos a ver las apuestas, qué dicen ahí, qué dicen ustedes ahí en casa, pongan ahí la transmisión. ¿Cuál creen ustedes que es el número uno? Este para nosotros, bueno, por la puntuación, porque para mí yo puse de primero el jockey, pero la puntuación lo puso de primero, sí podría competir y por ese lugar, digamos. Para mí yo por ciertas cosas me parece que es el número uno, pero sí podría competir. Y este es el acertijo, el acertijo. Yo me había sorprendido, yo fui el fiscal de la dinámica que hicimos para poner el ranking el día de hoy. Me vi sorprendido de que eso fuera la puntuación final. Al final fue por un punto que se decidió esto. Yo creo que tiene un factor sorpresa, pero realmente es el único personaje que es más inteligente que Batman. Es que, y es jodido, digamos, el acertijo es cabrón y es inteligente. Entonces es bien jodido. Es sádico, muchas de las, o sea, en muchas ocasiones se ha demostrado que él ha podido superar a Batman, pero que no lo ha hecho porque la circunstancia no le hacía gracia. Y él quiere ganarle grave, como lo pudimos observar, por ejemplo, en Hush. En Año Cero también, como pudimos observar más recientemente en la guerra de los chistes y los acertijos, en el actual run de Batman. Yo me remito a ese único hecho, es el único personaje que incluso Batman admite es más inteligente que él. Es que, no sé, creo yo tal vez que el Guasón le ha hecho como más daño a Batman, pero el acertijo lo ha puesto más en apuros. O sea, lo ha puesto ya en situaciones que Batman tiene que decir, o sea, de verdad pensar y decir, mae, o sea, no sé qué hacer en este punto. Lo de Joker y Batman es personal. Exactamente. Lo de ellos es una lucha de ajedrecistas donde Batman tiene las de perder, por primera vez. Por primera vez. Y es que Edward Nygma no solo es uno de los mujeres villanos, sino que es uno de los mejores personajes. Un personaje súper completo. A mí me da gracia porque cuando se piensa en obsesiones, se puede pensar en Joker con Batman, Harley Quinn con Joker, etc. Pero para mí el más obsesivo viene siendo Edward Nygma. Porque él llega a un punto en el que se estresa tanto y se enfoca tanto en que yo ocupo hacer perder al murciélago, que llega al punto de cometer tantas cosas por el simple hecho de querer ganarle en palabras a Batman. Otra cosa que se puede decir es que el Joker es un villano que es totalmente al azar. Él todo lo que hace, él no piensa en las consecuencias que puede llegar a tener, él nada más se tira y lo hace. En cambio, Nygma es un villano consciente, es un villano inteligente, sabe lo que está haciendo, sabe las consecuencias que tiene, toda acción que él haga. Y aún así está dispuesto a hacerlas para con tal de vencer a Batman. Y siendo un personaje que es, digamos, que tiene una inteligencia bastante alta, de hecho es más peligroso todavía que el Joker. De hecho, ahora en la guerra de Jokers y Riddlers, que se vio exactamente, que entre el Joker y él se dividieron el territorio que fue de la ciudad de Gotthard. Y los villanos se dividían entre facciones entre ellos, o sea, dando a conocer que esos dos son unos personajes que son dos personajes más importantes que Batman puede llegar a tener. Es que sí, yo creo que en ese sentido sí, digamos, el acertijo ejecuta un plan, pero meticuloso así, él sabe lo que está haciendo, sabe dónde lo va a hacer, sabe qué le puede afectar a Batman, sabe lo que puede salir mal. O sea, todo está fríamente calculado. Y eso lo hace muy peligroso. Y si usted se fija, al igual que Batman, no tiene ningún poder. ¿Sí? Ninguno. O sea, ese ni siquiera aparatos, ni gas de risa, ni gas de miedo, ni superfuerza, ni toxin, Venom, ni nada. Es puramente. Solamente, igual que Batman. Así es. Qué rudo. Pero bueno, ahí está nuestro top 10 ahí. Ustedes igual pueden poner el de ustedes para nosotros estarlo viendo ahí en la transmisión. Hugo Strange no estuvo nombrado, pero bueno. Sí, por fuera, Hugo Strange, Harley Quinn, Black Mask. Quedaron un montón por fuera, pero es que son tantos. Sas, Sas también. Para recapitular entonces, en el número 10 quedó Poison Ivy, en el número 9 quedó Two-Face, en el número 8 quedó Gatúbela, en el número 7 Bane, en el número 6 Hush, en el número 5 el Espantapájaros, en el número 4 el Pingüino, en el número 3 Rashes Ghoul, en el número 2 el Guasón, o el Joker, y en el número 1 entonces el Acertijo. Ese fue nuestro top 10. Esperamos que les haya gustado y cualquier comentario ahí pueden ponerlo o mandarnos también un inbox. Recuerden, este domingo tenemos el Share Day, perdón, aquí en Casamanga. Vamos a tener, como dijimos ahora, actividades donde la idea es compartir y hacer intercambios. Si usted quiere intercambiar cómics con un amigo, véngase para acá el domingo. Si quiere intercambiar algún artículo, ya sea un Funko o una figura o algo, tráigalo el domingo. También va a estar por acá la youtuber Fabi Puffel, una youtuber muy famosa entre los adolescentes que va a estar ella acá para que ustedes la puedan conocer, hablar con ella. Va a ser un día chivísima para que nos acompañen. Y el próximo jueves vamos a tener un programa especial porque este año se cumplen 20 años del cómic Caos. Este cómic fue, bueno, histórico por ser el primer cómic, digamos, nacional que salió. Bueno, está entre los menos está Camaleón y Caos, pero veamos que Caos tuvo una repercusión muy grande a nivel nacional. Se conseguía en las tiendas y todo, todo el mundo los quería. Eran chivísimas y van a estar con nosotros, José y yo, a Tim Beto, los creadores de lo que es este cómic. Y vamos a dedicarle todo un programa al 20 aniversario de la revista o del cómic Caos. Así que no se lo pierdan, próximo jueves acá en The Comic Show. Opiniones últimas ya para terminar. Yo creo que todos tenemos villanos preferidos. Creo que era imposible que cumpliéramos con el orden que todo el mundo quería, pero creo que fue un ejercicio satisfactorio el del día de hoy. Sí, todos tienen unos más inteligentes, otros tienen más poderes, otros tienen más métodos, etcétera, etcétera. Creo que nunca se va a complacer a todos con un top 10 jamás. Y como dije, muchos quedaron por fuera. Harley Quinn, Blackmas, Sass. A mí me dolió que no quedara Hugo Strange, por ejemplo. Hugo Strange, quedaron un montón por fuera, pero como dije, son solo 10 y Batman tiene tantos buenos villanos. Quedó Superman también. Alternativamente, un bonus, Superman. Bonus Superman. Pero bueno, sin más, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos entonces próximo jueves al ser las nueve de la noche en esto que es The Comic Show. Buenas noches y muchas gracias. Chao. Buenas noches y muchas gracias. Gracias.